Llevo más de 40 años dentro del mundo de la música clásica. En estos momentos soy la asesora musical y vocal del Centro de Perfeccionamiento de Les Arts en Valencia. Es un centro donde se forma a futuros cantantes profesionales. Estoy dedicada más en estos momentos y he dejado mucho más lo que son los conciertos porque creo que hay que pasar el listón del aprendizaje, de lo que es realmente la esencia de lo que es la música clásica, a las nuevas generaciones. Esto es un reto, es verdad que a veces es muy complicado porque la generación que viene creo que no tiene las mismas ideas de lo que es la profesión. Pero estoy muy feliz de poder pasar todo ese aprendizaje que yo he hecho durante casi 40 años y poderles aportar todo eso que yo he aprendido.